Bueno, uno, yo os voy a hablar del virtual commissioning, más concretamente del virtual commissioning con pruebas automáticas, ¿vale? Os voy a hablar del uso, o de un uso de los gemelos digitales para mejorar los procesos de desarrollo de software. Entonces, empezaré hablando de la metodología virtual commissioning en sí, lo que es y por qué es interesante usarlo. Pasaré a explicar también la metodología del desarrollo basado en pruebas, igualmente su interés y cómo se practica. En el tercer punto uniré las dos, es decir, cómo podemos hacer virtual commissioning con pruebas automáticas. Después seguiré con las herramientas que tenemos disponibles y que nos puedan ayudar a poner en práctica estas metodologías y acabaré explicándoos un caso de uso, que es el de un proyecto que tenemos en marcha, una programación del control de un telescopio. Entonces, ¿virtual commissioning qué es? Pues, virtual commissioning es una metodología que consiste en utilizar un modelo del sistema en lugar del sistema real para probar el software asociado al sistema. ¿Vale? Esto, ilustrándolo un poco, ¿vale? Imaginemos el caso de que tenemos que hacer el software de control del telescopio que se ve en la imagen. Bueno, el virtual commissioning consiste simplemente en coger ese telescopio y en meterlo en un ordenador, ¿vale? Es decir, hacemos un modelo del telescopio, como ha dicho Félix, pues más o menos complejo, con que sea útil nos basta y lo metemos en un ordenador. Bueno, pues, pongámonos en el sitio del programador, que se ve ahí a la izquierda de la imagen y que en un momento dado ha estado en su oficina desarrollando todo el software que le hacía falta para controlar el telescopio, pero que en un momento dado tiene que irse al telescopio y tiene que poner ese software en marcha. ¿Vale? Los he dibujado así porque en ese momento el programador se siente bastante pequeño, ¿vale? Se siente pequeño porque se enfrenta a un sistema no solo en magnitud que sea grande, sino que es complejo y cualquier error que haya podido hacer en el software puede tener impactos grandes en el telescopio, ¿vale? Hasta el punto, en el caso más drástico, de que por un error de programación rompamos algo en el telescopio, ¿vale? Entonces, si hacemos un modelo, metemos ese modelo en un ordenador y lo ejecutamos y probamos el software de control contra ese modelo, pues ya nos sentimos bastante más seguros, ¿vale? No tenemos riesgo de romper el propio telescopio, sino que en el peor de los casos fallaría algo en la simulación y podríamos reiniciar todo haciendo pruebas hasta que corrijamos los errores. Entonces, ¿qué ventajas nos da hacer o trabajar con esta metodología? Bueno, pues desde ventajas un poco del factor más humano, ¿no? Que puede ser que tengamos que ir a un sitio lejano a hacer una apuesta a punto de varios meses, ¿no? Con el coste personal que eso tiene, pues que pasamos a dedicar parte de ese tiempo por lo menos a trabajar estando en la oficina y haciendo el mismo trabajo de depuración del software. Evidentemente, ya lo he comentado, pues las posibles roturas en el sistema real se convierten simplemente en unos casos concretos de la simulación que podemos parar, podemos forzar, incluso podemos simular específicamente. Y lo que decía, pues pruebas de fallos en sistemas manuales, que puede suponer, no sé, o sea, simular en la realidad un cable roto, vamos a decir, ¿vale? Pues es una operación manual que puede costar más o menos y si lo hacemos en la simulación, pues es simplemente un cambio de parámetro en el simulador. Además de esto, bueno, cosas que en parte ya ha comentado Félix, ¿no? La posibilidad de feedback a diseño. En el momento que hemos hecho un modelo, dependiendo de cuánto exacto sea ese modelo, podemos llegar a decir, vale, esto que habéis diseñado está más o menos bien, pues que no se puede controlar, ¿vale? Entonces, se podría interactuar con el diseño para corregir y para conseguir un conjunto de sistema y control que sea controlable. Otras mejoras que conseguimos, pues mejora de la calidad del software. Básicamente, porque lo que ganamos es tiempo de pruebas, ¿vale? En programación, típicamente, de PLCs, lo que tenemos muy poco es disponibilidad de hacer pruebas en la máquina, ¿vale? Si tenemos un modelo, tenemos, no voy a decir tanto tiempo como queramos, pero el tiempo que podamos dedicar a las pruebas se incrementa mucho. Importante también, y luego hablaré de ello, posibilidad de hacer pruebas automáticas, ¿vale? Que con un sistema real es bastante más difícil. Y, sobre todo, bueno, en el caso de uso en el que luego os explicaré, pues una cosa que nos interesa mucho es la reducción del tiempo de puesta a punto. Entonces, paso al desarrollo basado en pruebas, o en inglés se les voy a llamar, Test Drive and Development, ¿vale? Son metodologías que se usan bastante, vamos a decir, en desarrollo de softwares de más alto nivel, ¿vale? Pero que están empezando un poco en tema de programación de PLCs. ¿En qué consiste esta metodología? La metodología consiste básicamente en estar constantemente haciéndole pruebas al software, ¿vale? Y esto de constantemente puede ser cada vez que generemos una versión, puede ser una vez al día, o puede ser una vez a la semana, ¿vale? Dependiendo del caso en el que estemos. Pero la metodología consiste en que trabajamos, el trabajo sería la casilla esta de refactoring, cuando encontramos un fallo o definimos un requisito, pues escribimos un test, ¿eh? Relacionado con ese requisito o ese fallo, comprobamos que el test funciona, ¿vale? Es decir, que el test es capaz de detectar el fallo que queremos que detecte, o que es capaz de comprobar que estamos cumpliendo el requisito que queremos. En ese momento pasamos a corregir el software que teníamos y luego pasamos a ejecutar de nuevo todas las pruebas, ¿vale? Y aquí es muy importante esta parte, que es la de ejecutar todas las pruebas. Porque ¿qué suele pasar cuando se está desarrollando un software? Pues suele pasar que muchas veces desarrollamos una parte del software y le hacemos una serie de pruebas. Desarrollamos otra parte del software y le hacemos otra serie de pruebas. Pero en un momento dado, las cosas que habíamos desarrollado al principio las dejamos de probar, ¿vale? Y los cambios que hagamos en el futuro a esos componentes o a otras partes del software que sin darnos cuenta les puedan afectar, se quedan sin probar. Es aquí donde es muy importante tener alguna forma de ejecutar esas pruebas automáticamente, ¿vale? Entonces, ¿qué nos aportan las pruebas automáticas? Sobre todo lo que aportan es garantías, ¿vale? Es garantías de que cuando modificamos el software, si después de hacer nosotros los cambios tenemos un sistema automático, o por lo menos semi-automático, que nos dice, ¡Tú, tú, cuidado que aquí has cometido un error! ¿Vale? Es de eso de lo que estamos hablando. Entonces, lo que permiten es garantías de que podamos modificar el software sin cometer errores graves, ¿vale? Relacionado con esto, facilita el mantenimiento del software. A todos nos habrá pasado que en un momento dado hemos hecho un diseño del software, lo hemos programado de una forma, y llega el momento en el que decimos, ¡Ostras! Es que esto me gustaría cambiarlo, ¿vale? También nos aportan facilidad de que en esos cambios no rompemos nada, ¿vale? En el control. Y, con esto a la vez, sí, lo que estamos haciendo es, cada vez que detectamos un fallo, programar un test que luego se va a ejecutar automáticamente, lo que estamos haciendo es garantizar que ese error que ya hemos cometido no se va a volver a repetir. ¿Vale? Entonces, ahora os voy a hablar de hacer Virtual Commissioning con pruebas automáticas todo junto, ¿vale? Para hacer Virtual Commissioning con pruebas automáticas, lo que necesitamos es, evidentemente, el controlador que queremos probar, la casilla verde, necesitamos el modelo que hemos desarrollado para hacer Virtual Commissioning, y, en paralelo con ellos, lo que necesitamos es un sistema de pruebas automáticas que es capaz de interactuar tanto con el controlador como con el modelo para ejecutar las pruebas automáticas. Entonces, el sistema de pruebas automáticas, ¿qué cosas necesita o... Sí, ¿qué cosas necesita y qué es ideal que tenga, ¿vale? Las cosas que necesita son poder leer y escribir variables tanto en el control o en el modelo, ¿vale? Para poder influenciarlos, para dar órdenes de movimientos, vamos a decir, al software de control, o para simular un bloqueo mecánico en el caso del modelo. Y, además de esto, ¿qué es conveniente tener? Y esto depende mucho del sistema concreto que tengamos de que sea posible o no, ¿vale? Pero es muy útil que tenga la capacidad de directamente lanzar o detener el software de control o lanzar o detener el modelo, ¿vale? Porque nos permite hacer pruebas más independientes que empiezan siempre en las mismas condiciones. Vamos a decir, lanzamos una serie de pruebas, en un punto falla, paramos todo, seguimos con las demás pruebas. Entonces, típicamente, lo que se suele tener es, entre el sistema de control y el modelo, una comunicación en tiempo real, ¿vale? Buses de campo, Profibus, Profinet, lo que sea en su caso, y con el sistema de pruebas automáticas, otro tipo de protocolos, ¿vale? Que no son de tiempo real y en esto está un poco también la dificultad que en muchos casos estamos obligados a semi-inventarnos, ¿vale? Porque los sistemas de pruebas automáticas, luego veremos, ahora están empezando a aparecer algunos, pero muchas veces no nos dan todas las capacidades que nos gustaría tener. Entonces, la dificultad de esto principalmente está en que tenemos, por una parte, un montón de lenguajes de programación, tanto en programación de PLC como en la parte de modelo y un montón de protocolos de comunicación también que dependen mucho del caso, ¿vale? Es por lo que yo no me atrevo a decir que haya una solución buena para todos los casos que tengamos entre manos. Y ahora os voy a hablar un poco de las herramientas, ¿vale? He hecho una recopilación de las herramientas que nos permiten hacer este, llevar a la práctica estas metodologías y los he clasificado en tres partes. Por una parte, herramientas para modelado y generación de código. En una segunda parte, plataformas donde podemos ejecutar esos modelos y por otra parte, softwares específicos para hacer pruebas automáticas. Entonces, en la parte de modelado los he puesto un poco en un eje que va desde un modelado más de sistemas físicos, ¿vale? Un modelado de, no sé, un sistema hidráulico, un sistema mecánico dinámico, un modelo de elementos finitos hasta sistemas que permiten hacer modelos de sistemas más logísticos, ¿vale? Un sistema donde lo que nos interesa son los flujos por cintas transportadoras o el sistema de gestión de una planta y lo que tenemos básicamente son más a la izquierda herramientas que nos permiten hacer esos modelos físicos como pueden ser Madworks, Modelica o Stilab y esos softwares luego nos permiten generar tanto código C en todos los casos como también código PLC en el caso de Simulink que podemos usar para después probar nuestro software de control. Un poco más a la derecha he puesto a Virtuos de ISG que tiene muchas herramientas para comunicarse con distintos PLCs, ¿vale? Y es muy práctico y puede tener tiene un catálogo bastante amplio de modelos simplificados de robots y este tipo de sistemas, ¿vale? Siemens lo he puesto en el centro porque creo que tiene herramientas un poco que cubren todo, ¿vale? Lo que pasa es que con Siemens siempre o sea, Siemens las herramientas de Siemens sirven si estás programando con Siemens básicamente, ¿vale? Entonces lo dejo ahí. Tenemos Experior de Excel que está enfocado a la modelización de sistemas con cintas transportadoras y algunas máquinas que hacen unas operaciones y le dan paso a otra operación de otra máquina y tenemos también aquí cerca una empresa que se llama Oretec que es de Arrasate que están empezando con la herramienta VCSIM pues permiten hacer virtual commissioning a nivel de gestión de planta. En la segunda parte un poco plataformas donde podemos ejecutar estos modelos ¿vale? Algunas son específicas es decir el Virtuos de ISG lo podemos usar si usamos el sistema de modelado de ISG también. Pero luego tenemos aquí los he dividido en dos ejes uno es capacidades de hardware ¿vale? Sistemas que además de modelar en tiempo real y por ejemplo tener protocolos de comunicación clásicos ¿vale? Nos permiten también introducir mediante tarjetas de FPGA generar por ejemplo señales simuladas de encoders ¿no? Y aquí tendríamos el concurrent los de space o el speedguard de MadWords. En la mitad he puesto Siemens con las herramientas de Siemens y MCD que permite hacer tanto hardware in the loop como software in the loop un poco más a la derecha Virtuos que utilizando TwinCat ya se sale de esa parte de FPGA etcétera pero puede estar muy bien para probar software de PLC y más a la derecha tendríamos Xperior que tiene una interfaz de realidad virtual que hace que el modelo sea muy muy visual por ejemplo y el VCSim de Oretec que también tiene bastante buena conectividad y para acabar las herramientas de pruebas automáticas y aquí los he clasificado un poco desde los más cerrados hasta los más abiertos y desde los más enfocados a PLC a softwares vamos a decir de pruebas automáticas más genéricos entonces más a la izquierda he puesto Siemens pero en Siemens lo tengo que decir o sea no lo he puesto porque estoy casi seguro de que tiene que tener algo pero no lo conozco luego tenemos el ISG de el Dirigent se llama el software de ISG que es una herramienta de pruebas automáticas que permite muy fácilmente integrar varios tipos de PLCs porque te permite directamente coger la configuración de comunicaciones del software y importarlo por ejemplo Mathworks tiene sus herramientas para hacer pruebas automáticas pero solo en entorno de Simulink entonces para PLCs y demás no es muy ágil y más a la derecha tenemos un poco plataformas de pruebas automáticas más genéricas que no vienen del mundo de PLC pero que las podemos usar como son Robot Framework o Selenium entonces voy un poco justo de tiempo Joaquín bueno vale simplemente en dos palabras nosotros estamos aplicando la metodología de Virtual Commissioning con pruebas automáticas en el proyecto de desarrollo de software del telescopio Large Synoptic Survey Telescope vale lo que tenemos aquí es un sistema con varios controladores que veis en el cuadrado verde de la figura y lo que hemos hecho ha sido montar un sistema de hardware in the loop también con varios hardware vale tenemos una parte con un Speed Goat donde simulamos las partes más detalladas de la mecánica y de la dinámica y eso lo usamos para poner a punto los controladores de tiempo real y luego tenemos un segundo simulador donde metemos más ya ejes autónomos vamos a decir vale hacemos un modelo no muy detallado de unos ejes pero que sea útil una vez más utilizamos eso para enfrentarlo con el controlador y a la derecha tenemos el sistema de pruebas automáticas que lo hemos basado en el robot framework y es el sistema en estos momentos que lo estamos ejecutando vamos a decir pues cinco o seis veces al día y nos está sacando fallos del controlador y la metodología de trabajo es simplemente los programadores del software trabajan al cabo de un rato decimos venga le pasamos todas las pruebas el sistema de pruebas automáticas pasa todas las pruebas nos genera un informe claro de que pruebas se han pasado cuáles no y además el detalle lo más claro posible y con eso los programadores pues intentan corregir las pruebas que no se han pasado vale entonces en las conclusiones simplemente voy a hacer un resumen virtual commissioning la metodología de virtual commissioning lo que permite es tener más tiempo de pruebas y hacer y poder hacer pruebas que en la realidad ni podríamos hacer el desarrollo basado en pruebas lo que nos permite es tener garantías básicamente de que no vamos a volver a repetir errores que ya hemos cometido y luego en cuanto a las herramientas pues el mismo mensaje que ya he comentado antes que es que hay muchas hay muchas y hay que elegirlas más adecuadas y adaptarlas en muchos casos y bueno ahí paso porque el turno de preguntas viene después gracias